¡Caminantes! Chicos, chicas, puede que os estéis preguntando que estoy haciendo aquí antes de empezar el episodio, no dije ni el saludo inicial ni nada ¿Volvería a liarla? No, no es por eso, no, no, no No dije ninguna palabra rara ni nada Bueno, sí ¡Hola, caminantes de YouTube! ¡Vamos a seguir en un nuevo episodio de los mundos de Braille! Chicos, chicas, como visteis hace un momentito claramente, claramente, como no, volví a liarla Es más, esta vez metí la pata como dos o tres veces con la misma palabra y fue con teletransportes No sé qué me pasaba y me salía sin querer teletransportes O sea, o me trabocaba y decía teletransportes o teletransportes No era capaz de decirlo bien Y dos o tres veces me lo dijisteis en comentarios Lo dije mal O sea que, digo yo, ostras, esta vez sí que la lié bien Se merecía un inicio especial Así que vamos a apuntar antes de nada TRE, TRE No, TRE, no TRE transportes era Perdón, perdón Era TRE transportes Y me lo dijisteis como un montón de vosotros y de vosotras en comentarios Diciéndome, Braille, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que incluso esa vez claramente me di cuenta? Porque fue una metedura de pata enorme Y lo dije durante el vídeo porque O sea, es que fue una y otra vez Una vez tras otra Y no era capaz de decir la palabra De decir la palabra bien Me confundía continuamente Entonces, me lo dijisteis Braille, esa palabra se merece estar en el Braille Y incluso yo creo que se merecería estar de primera Hay palabras como otras que a lo mejor intento decir rápido Y sí que es verdad que pues quizás junto una palabra con otra y tal Y parece un poco raro Pero estas palabras que digo tranquilamente Y que digo pues que no hay confusión Que no puedo meter una palabra junto con esa Pues esas palabras son las que de verdad Digo, madre mía, como llegué a liarla Y bueno chicos, chicas, quería comentaros una cosita Y es que antes que nada Muchísimo, bueno, voy a ir haciendo ya las cosas que tengo que hacer Para no perder, para no perder mucho tiempo Que siempre me pongo a hablar mientras Mientras estoy en un sitio Y después no me da tiempo a hacer nada en el episodio Ya sabéis como soy más o menos Si lleváis un tiempo conmigo Vamos a poner aquí la Bueno, bueno, bueno Esto hay que iluminarlo, es verdad Esto hay que poner un par de antorchas por aquí Porque si no nos la van a liar Vamos a hacer lo que os comentara De poner el teletransporte Este ya lo tenéis como veis Bueno, ya lo tenemos como veis en la mina Y vamos a poner este en la pradera Entonces lo que voy a hacer Va a ser que voy a poner este en la frecuencia 2 Y nos vamos a ir a la pradera Y a poner el otro Y os voy a ir explicando Todo lo que quería comentaros Bueno, una de las cosas O sea, estaba aquí justamente en el episodio anterior Y dije No tenemos No tenemos mesa de crafteo Y justamente le di a la E Me puse a hacer una mesa de crafteo Y se veía por detrás Esa que ya estaba puesta Que buena, Bray O sea, me dijisteis incluso Que como podía haber hecho eso Y no darme cuenta La verdad No sé No tengo ni idea Después vi el vídeo Y me reí Y me reí yo solo Porque digo Como puede ser que no me dé cuenta Pues bueno Lo que quería comentaros en realidad Me dijisteis un montón Pero un montón Un montón Un montón de comentarios De ánimo y de apoyo Para que me ponga bien Porque estoy algo mejor Eso os lo quería comentar también Pero estaba ayer bastante acatarrado Bastante atascado Bueno, aún sigo un poco Y me dijisteis Bray Tío, de verdad Recupérate mucho Recupérate mucho No, recuperate pronto Y ponte bien Porque queremos que vuelvas a estar A tope para grabar Pero hubo un comentario Que muchos de vosotros Le disteis like Y bueno También algunos le respondíais y tal Que decía que Que bueno Que si estaba mal Que no grabase Que no pasa nada Que si estoy mal O no tengo ganas de grabar Que no tengo por qué grabar Pero es que No es eso Es que estoy mal Pero quiero grabar O sea, yo quiero seguir grabando Aunque esté quizás Un poco acatarrado O esté algo mal Yo llego aquí Y se me olvida todo O sea Muchas veces Tengo comentado Que cuando estás mal Pues No de estar mal De como estoy yo ahora Por ejemplo Acatarrado O tal Cuando estás mal Psicológicamente O que estás enfadado Con alguna persona Y eso siempre te repercute Llegas aquí Y estás enfadado A lo mejor Y eso se nota Llegas a un vídeo Y Y me tiene pasado La gente me pregunta Break No sé si te pasa algo Tío Pero te noto como Como que estás un poco apagado Que no estás tan animado Como siempre Esas cosas Y cuando estás enfadado Con alguien O cuando te pasó algo malo Y psicológicamente Pues estás cabreado O estás mal Eso sí que Sí que Siempre digo Que es mejor no grabar Porque Va a notarse Tú no estás grabando bien No estás contento Y eso Vosotros los caminantes O los seguidores De cualquier otra persona Lo notan Y eso Quieras que no Hace que emocionalmente La persona que te está viendo También se sienta un poquito mal Porque Se nota como que Tú estás apagado Entonces Como que empieza a apagarse también Eso sí que es verdad Cuando estéis mal Chicos y chicas Si grabáis vídeos Cualquier cosa Si estáis mal No grabéis Quizás esperar Una o dos horas Y si no estáis bien Pues no pasa nada Grabar al día siguiente O O en otro momento No No pongáis a grabaros En esos momentos Porque estás mal Y os lo digo en serio La gente lo nota La gente lo nota Mira el gatito Nos lo vamos a llevar ya La gente lo nota Y Y te lo acabo diciendo En comentarios Porque yo Ostras Debí romper sin querer El bloque de abajo ¿No? Puede ser Tío Que fe Me cachis Menos mal que tenemos Un gatito ya en casa Que si no Pues eso Que la gente Lo acaba notando Y te pregunta Porque a mí me tiene pasado Break Parece que hoy Estás un poco más apagado ¿Qué te pasa? Me pasó en algunos episodios Y Y os contesto siempre Sin problemas Pero sí Se nota O sea Estas cosas Se notan A ver Vamos a poner esto aquí Y ponerlo en la frecuencia 2 Ahí estamos Y vamos a hacerle Como una especie De De cerrado pequeño Porque O si no Podrían venir monstruos O cualquier cosa En nuestra casa Entonces Una especie de cerrado así Ahí estamos Y por No, por aquí Uf Quita esto Ahí Y por aquí Ahí está Y eso que En serio Cuando estáis mal Se os nota Un montón Hay pues algunas personas Que son capaces De De esconderlo De hacer que no se les note tanto Pero siempre se acaba notando Cuando estás mal Es mejor no grabar Y Y Y por lo menos O incluso Si quieres Grabar Explicando lo que te pasa Cualquier cosa Eso sí Pero Si quieres hacer un vídeo normal Sin que nadie se dé cuenta Que estás mal Como digo Emocionalmente Porque psicológicamente Bueno Emocionalmente Porque físicamente Más o menos da igual Porque yo Puede que esté un poco acatarrado Pero no me No me molesta Ni me hace ningún mal Estar aquí grabando De hecho Me lo paso genial Que ahora os voy a comentar Madre mía Estoy tonto Estoy tonto Pero eso que cuando Emocionalmente Pues estás mal No No es bueno grabar Porque Eso La gente se acaba dando cuenta Y te preguntan Que estás mal Y haces que la gente Pues también Esté un poco preocupada Por ti y tal A ver Vamos a poner esto aquí Y vamos a cerrar El techo Por aquí así 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 Y Así Y eso que Por ejemplo En mi caso Como os decía Me tiene pasado Pero Por ejemplo Cuando ahora estoy mal Como hoy O como ayer Que estoy mal Pero Porque estoy un poco acatarrado Porque tengo Porque estoy un poco atascado No pasa nada Si yo cuando llego aquí Yo cuando llego aquí Me ilusiono un montón Vale Vamos a ir un momento a casa A coger una cuerda Y vamos a traer vaquitas Vale Me ilusiono un montón Porque Es como que Llego aquí Y cuando es emocionalmente No Porque sigo como apagado Sigo como No soy capaz De ponerme en otra cosa O de O de sacarme de la cabeza De lo que estoy pensando Pero como Cuando ahora estoy así Acatarrado O estoy un poco atascado Me siento bien Porque llego aquí Y me olvido de todo Intento Bueno intento no Sin querer Ya prácticamente Me olvido de todo Ya no me acuerdo Ni que estoy acatarrado Ni de Ni de nada Solo cuando os lo cuento O cuando toso O cualquier cosa Pero en serio Me hace Evadirme de tal manera Que todo parece Mucho más O sea que Me hace dejar De pensar En En cualquier cosa Y a veces Me tiene pasado Con temas De quizás Estar un poco mal Yo siempre Como os comentaba Hace un ratito Si estáis mal Mejor No grabéis Pero si que Bueno Cuando estáis mal Emocionalmente Que ahora Estar mal De un lado Y de otro Pues al final Puede que os estéis Haciendo un lío Pero que Me tiene pasado Alguna vez También de estar mal Y decir Ostras Que no soy capaz De sacarme de la cabeza Esto que me está dando vueltas Y le estoy dando vueltas Continuamente Continuamente Y no soy capaz No sé si os tiene pasado Decidme en comentarios Que queréis 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 Hacer algo Y no sois capaces De sacaroslo de la cabeza O de dejar de pensar En esa cosa Que sabéis Que al fin y al cabo Es una tontería Y Y que no vale la pena Estar dándole vueltas Se llevó mi cuerda ¿No? Se llevó mi cuerda Creo Tío Aquí está Pues Me tiene pasado eso Y sí que es verdad Que Que pues estás ahí Dándole vueltas Dándole vueltas Dándole vueltas Y no hay manera Eso pasa un montón O sea A mí me pasó Muchísimas veces Y sí que es verdad Que algunas veces Grabando Soy capaz de De empezar a grabar Y evadirme Y como estoy en Los mundos de Braille O en cualquier otra cosa Que juegue Me pongo feliz Y dejo de pensar En esa cosa Y Y eso es muy bueno Lo que pasa es que es Bastante Bastante complicado Yo solo fui capaz De hacerlo alguna vez Y el resto de veces Que lo intenté Pues sí que me dijisteis Braille Hoy sí que te noto Un poquito más Un poquito más apagado Tío No sé si te pasa algo Cualquier cosa Eh Dínoslo Porque quizás Podemos echarte una mano O ayudarte O cualquier cosa Eh Como os digo Es muy muy difícil Hacer que Que no se note Pero sí que alguna vez Lo tengo Lo tengo conseguido Y fue llegar Empezar a grabar Y olvidarme de todo Y es lo que me decís Muchas veces en comentarios Braille Eh Mira pues Hoy No fue un buen día No me lo pasé muy bien En clase Eh Tuve pues unos problemas Con los compañeros O con la novia O con cualquier persona O incluso con Con la familia Porque a veces De vez en cuando También tenemos Nuestras discusiones Y Y tío Es que No era capaz de verdad De sacarme de la cabeza Todo esto que estaba pasando Y fue llegar a ver Un vídeo tuyo Y Y durante esos 20 25 minutos de tu vídeo Dejé de pensar En esas cosas Tío Que Que sabía que al final Por muchas vueltas que le diese No iba a tener Una solución Había que dejar un tiempo Lo que sea De verdad que Que me alegra un montón Que Que me digáis estas cosas Porque saber que soy capaz De hacer eso Que Que dejéis de pensar en algo Durante un tiempo O que dejéis de pasarlo mal Chicos, chicas Es lo mejor Es lo mejor Que me puede pasar De verdad que Me alegra un montón Y como os digo Para mi O O para cualquier persona Que vaya a grabar O otro youtuber Es muy complicado En el momento Que tu estás mal O O te sientes mal Por algo Pues hacer Vamos a llevar un mapache también Si Un mapachito también Mapache Es muy difícil hacer Que Que eso no te influya Y que seas capaz De grabar Sin Sin que os deis cuenta De que quizás Estamos mal O O tenemos algún Problemilla Pero que si Se fue otra vez Tío Que si sois capaces O sea Que si sois capaces Los que Los que me estáis viendo De pasarlo bien No yo No yo Porque Pues como os comento Es bastante complicado Y a mi solo me salió Creo que fue una vez Solo Que estaba más o menos mal Y fui capaz de De ponerme a grabar Y de repente Se me olvidó todo Me olvidé de todo exactamente Y Y fui capaz de Mi mamapache Eres muy complicado Tío Y fui capaz de olvidarme de todo Y estar contento Pero eso Que si que Vosotros Los que Los que me seguís O los que nos veis a nosotros Los Algunos youtubers Y tal Nos comentáis que muchas veces Si que sois capaces Vosotros de De pasaroslo bien Y de olvidaros De esas cosas Que Que no tenían solución Que era mejor No darle vueltas Y que fuisteis capaces De olvidaroslo Solo en En el tiempo Que pudisteis ver el vídeo Y tal Entonces de verdad Que chicos Chicas Eso me alegra Un montón A ver Madre mía tío Mapache Eres imposible Voy a dormir Voy a dormir Y después me centro En otra cosa En un mapache No Porque es muy complicado De traer Porque es un Un poquito rebelde Yo creo que haría Buena pareja Con rebelde La tortuga A ver Vamos a dormir Y Vamos allá Pues eso es lo que os comentaba Que de verdad que Nunca seré capaz De agradeceroslo Todos los Todo el apoyo Que me dais Todos los comentarios Que me dejáis Y Muchas veces que me decís Bray Gracias por Hacer que fuese capaz De sonreír Cualquier cosa Os lo tengo que agradecer Yo a vosotros Porque Sois vosotros En realidad Los que hacéis Que yo sea capaz De haceros sonreír Porque si no fuese Por Por todos los comentarios Que me dejáis Por todas las risas Que me sacáis Con los comentarios Y con muchas de vuestras cosas Que me vais contando Si no fuese por todo eso Yo tampoco sería capaz Quizás De sacaros a vosotros Una sonrisa Entonces que esto Es como una especie De cadena En la que Vosotros me hacéis Sonreír O me hacéis Pasarlo bien O incluso Me hacéis Que parezca Que lo que estoy haciendo Sea de gran ayuda Para vosotros Y vosotras Y se convierte En una cadena Vosotros me ayudáis A mi Yo saco una sonrisa A vosotros Vosotros volvéis A agradecérmelo a mi Y vuelvo a pasarlo bien Entonces es como Una especie de De cadena ¿No? Y de verdad Que chicos Chicas Muchísimas 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 Gracias En serio Vamos a ver Quería encontrar Cerditos Quería encontrar Cerditos O jabalí Uff No es que jabalís Oh mira los perros Tío Los perros Que no puedo darle Botón derecho Porque si no Que la sea Pero molaría Molaría poder Llevarme perritos Si me pudiese Llevar perritos Sería increíble Vale vamos a ver Vamos a poner Aquí una cosa Y es que vamos a poner Un checkpoint Para no olvidarme M Checkpoint Bueno Waypoint Añadir Eh Teleporter ¿Cómo le llamamos? Teleporter Animalitos Que es el nombre Que tienen En el cartel Vale pues vamos A buscar Cerditos Es lo que Lo que quería conseguir En principio Porque ya tenemos Como sabéis Bueno Llevamos ahora mismo Dos vacas Vacas Ya podemos Con esas dos Pues reproducir Y tal Bueno 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 Está rebelde Tío Ven aquí Ven aquí Ya podemos Reproducir A partir de esas dos Vacas Y tener vacas Pequeñitas Y ahora necesitamos Eso Cerditos Y quizás Algunos animalitos Más Pero estoy viendo Que cerditos No hay No sé si tendré Que No es que los jabalís Son malos Tío no quiero Llevarme jabalís O chocobos Oh mira Chocobos Chocobos también tenemos Que Conseguir chocobos Es verdad Tortuguita Tortuguita Vamos 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 En serio no voy a encontrar Una cabra No cabras no Cabras no Que me Que me comen las cosas Oh Ay 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 Cerdito Cerdito Vale Creo Que puedo hacer una cosa Voy a intentarlo A ver A ver Es que esto creo que lo probaron una vez Y creo que si que funcionara Una aquí Otra aquí Bien Si que puedo Si 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 Eso es Vale pues vamos entonces a dividir esto también así Y me llevo Una de estas Y otra de estas Y me llevo los cuatro Increíble Increíble Para 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 Esto se merece una miniatura Tío Esto se merece una miniatura F1 Y en A ver cerditos Ponedos ahí para la foto Ponedos ahí para la foto Ponedos ahí para la foto Para salir guapos Ahora Uh Ahí ahí Espera 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 Vale 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 El jabalí también quiere No pasa nada Tío No pasa nada Si quieres venir con nosotros Puedes venir eh Puedes venir con nosotros Pues vámonos Increíble Míralos todos chaval No 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 Ya la liaron Tío Ya la liaron Se metieron en el agua En serio Vamos a ver A ver A ver Tengo que hacer Una especie de subida Para que ellos sean capaces de subir Pero tengo que coger las cuerdas O por lo menos una de ellas Voy a coger esta de aquí A ver si no se caen Vale vale No se cayeron Así así Y esa cuerda queda ahí Porque no me hace falta No me hace falta No me hace falta esa cuerda Venga Ovejita Vamos Vamos ovejita Eso es Y ahora falta el cerdito Este Cerdito 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 ¿Dónde vas? Vente con nosotros Vente con nosotros Y ahora no caer ahí eh No caer ahí en el agujero otra vez Y vamos 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 Ostras esto es la clave Llevarnoslos así a todos Madre mía Vamos a hacer El El cercadón Y vale rapidísimo Están yendo a todos ya Vamos Vamos Pues estoy pensando que también Igual llevo jabalís eh Porque aunque sean salvajes Pues también está bien Hombre No les gustará tanto el sitio Porque al ser salvajes Les gusta estar por ahí fuera Pero Ostras que me pierdo tío Ahí Quizás también me molaría Tener unos cuantos jabalís en casa Y unos de estos Que Unas Que son avestruces No La traducción debe ser Avestruces creo Ala 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 A por ellos A por él Terditos Que me quiere pegar Es que ahora claro Si le pego Ven aquí Ven aquí Madre mía tío No quería pegarle Por si Por si le daba sin querer A uno de mis animales Pero La lié La lié Me la jugué Y lo hice bien Vamos 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 Que ya queda poco Quedan 20 metros Quedan 20 metros Uf Ahora el follón va a ser este Espera Espera Ahora vamos a tener que Bueno A ver Cuantos se vienen conmigo Y cuantos se quedan aquí Después cogemos al resto A ver Uno fuera Vamos Otros dos fuera Ahí queda una abojita Vamos abojita Eh La rebelde tío Abojita rebelde Ahora 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 Eso es Y ahora me voy yo Con ellos también Bien 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 Vale Pues esta aquí Esta aquí Y vosotros ahí también Ahí está Y los vamos a llevar Para Creo que voy a hacer una cosa Voy a hacer como un cercado Grande ahora Y Y así puedo como Bueno no Vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer lo siguiente Vamos a dejar a cada uno En su En su zona O sea Ostras que puedo dejarlos a todos aquí Chaval Increíble tío Oh y el otro Mira donde está el otro cerdito Mira donde está el otro cerdito Ven aquí Ven aquí tío Vale Cerditos Aquí Ahí está Y ahora lo que voy a hacer Va a ser el cercado Para ponerlos Que lo vamos a poner Pues aquí Aquí mismo En este plano O sea estoy pensando Más o menos que Eh Como os comentaba Van a ir aquí Todos los cercados En esta especie de esplanada Allí los portales Que también Tenemos que hacer el El portal al Al dient Que tenemos ya la obsidiana Y Eh Por último Iría Bueno Ahí el tema de pingua Y los Y ya estaría O sea Esta zona más o menos Estaría ya Estaría ya más o menos Planificada Así que Así que Vamos a coger Eh Vayas que tenemos en casa Un poco de madera Que también recogimos Justo en el episodio anterior Bueno Que recogimos un montón A todo esto Y vamos a hacer Los cercados ya de una vez Que siempre digo Que los iba a hacer Pues vamos a dejarnos De decir que lo vamos a hacer Y vamos a hacerlo A ver Cojo estas vallas Y toda esta madera Para hacer De palmera Esto Voy a coger la mitad Si eso Es que Tampoco estoy seguro Si se pueden hacer Eh Vayas con eso Así que vamos a probar También Vamos a ver Ostras Como esto hago Escalón Espera 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 Ostras Tío Esto es muy raro ¿No? Se hacen escalones De esto Vale Vale Pues vamos a hacerlo Menos Porque creo que Tenemos bastantes vallas Con lo otro ya Vamos a dejar esto aquí Por si queremos hacer escalones O cualquier cosa Y decorar Con este tipo de madera Y vamos a hacer Con los otros O sea con esto Así Y así Pues nos van a hacer falta Bastantes Bastantes vallas Para el tema de Para el tema de hacer todo Porque son bastantes los No No Tío No Maldición Me cachis en todo Me cachis en todo Perdonad por esto ¿Recordáis? ¿Alguno de vosotros Y de vosotras Se acuerda La última vez Que también hice lo mismo? Y creo que fue En paraíso minecraft ¿No? Fuera creo que en paraíso minecraft Y dije Voy a hacer vallas Hice un montón Pero en este O sea Aquella vez Fueran muchísimas Más que las de ahora Y dije que iba a hacer tal Y hice sin querer También escaleras Ostras Que bien nos venía ahora Tío La mesa de descrafteo Para descraftear Estas escaleras Tío Que no hacen nada Tío Que no hacen nada Tío Tenemos aquí ya 26 Madre mía Madre mía Ya la estoy liando Tío Ya la estoy liando A ver Vamos a hacer Lo que podemos también De esto Y vamos a hacer así Y así Bueno seguramente Muchos de vosotros Y de vosotras Estaríais diciendo Justo cuando lo estaba haciendo Bray Bray ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pero ya Ya no me dio Ya fue el momento En el O sea Cuando vi que había Cuando vi que había Hecho escaleras Ya dije No puede ser Tío No puede ser Tío Vale Entonces tenemos Bueno aún así De todas formas Menos mal que teníamos Algo de madera Y tenemos Tenemos bastantes vallas Yo creo que con esto En principio nos da Para lo que son los Los primeros cercanos A ver Vamos allá Vamos 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 Vale Pues creo que voy a hacer Estoy pensando En si hacer Todo junto Y con una separación En medio O sea Todo en plan recto O ir haciendo pequeñitos En distintos sitios Y creo que voy a hacer Más bien pequeños En diferentes sitios Porque si no Va a quedar como muy Como muy Recto Todo Todo muy Normal Todo muy normal Esa sería la palabra La verdad Y quiero que sea Un poco raro Que no sea tan normal En vez de poner Como hacía normalmente Siempre en plan Todo recto Un cuadro normal Y meterlos dentro Pues voy a ir haciendo Pues voy a ir haciendo Diferentes cuadros Que no estén Todos en A la misma distancia Y tal Para que quede Más o menos Como algo Un poco improvisado Yo creo que eso Eso estaría bien Sería la clave A ver Vamos a quitar esto aquí Entonces vamos a poner Aquí arriba Como son lo que más Vamos a tener Quizás vamos a meter Los cerditos aquí En esta especie de sitio Así bastante grande A ver Vayas 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 Por aquí Ya tengo aquí 64 también Así que Vamos a hacerlos así En plan Los cercanos Iban a ser cuadrados Para que no queden Formas muy raras O quizás algo Alguno De repente me da la venada Y hago alguno raro Pero bueno Lo normal Vamos a hacer así Y yo creo que este Para los cerditos Les llega Y después El más grande Que tenemos que hacer Va a ser El de El de ovejas Porque ese sí que Mira es más Es más Esto va a ser Hasta aquí Hasta aquí Ya directamente Cuanto más grande Mejor Porque vamos a tener aquí Un montón de cerditos Vamos a tener aquí Pero un montón Un montón de cerditos Y después Claro le voy a poner Por aquí agua Le voy a poner también Algunos vegetales Y tal Esto va a quedar Chulo chulo Decorado Ya veréis Ya veréis Como va a quedar Va a quedar chulo chulo A ver Esto por aquí Así 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 Y así En principio Voy a traer a todos Para aquí ahora Ya que se está haciendo de noche Y después Pues ya Después ya Los metería A todos En distintos Y tal A ver Cerdito Bueno 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 Venid 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 conmigo Venid conmigo Venid aquí dentro Rápido 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 Que vienen Monstruos Vamos 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 Ahí estamos Ahí estamos Es que en esta serie Quiero tener Un montón de animales Porque ya que es los mundos de Bray Quiero tener Todos los animales Posibles Espera Espera Aquí falta Falta alguien Faltan las vaquitas ¿Dónde están las vaquitas? ¿Dónde se quedaron las vaquitas? Ahí te quedas Y ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están Aquí están Espera ¡Ostras! Solo traje Bueno, 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 bueno Tío Madre mía Chaval Solo traje una vaca Pensé que tenía dos O quizás Quizás Se me quedó por ahí No, no, no Igual tenía dos Yo creo que Pensé que tendría dos vacas Y solo traería una Qué raro, tío No sé porque tenía la cabeza Que tenía Uf Ahí Espera, espera, espera Déjame en paz araña Déjame en paz araña Madre mía, chaval Venga, hombre Venga, hombre ¿Dónde está la vaquita? Aquí Déjame ponerte una cuerda Ahí está Madre mía, chaval Está cabreada la gente hoy, eh Está cabreada la gente hoy Ven aquí Ven aquí Ya me das experiencia Y me viene Genial Y Vamos a cerrar Y en principio Le voy a dejar Las cuerditas Porque Tengo que ir Bueno, en el siguiente episodio Tenemos que hacer Los demás cercados Y poner Aquí las vacas Aquí dejar los Los cerditos O las ovejas Porque este es bastante grande Y para las ovejas Van a ser bastantes Y después hacer también Pues eso Una especie de cercado Para cada tipo de animal Y va a molar Después los decoraremos Por dentro Como os digo Con aguas Y eso Con alguna cascada También ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace este tío? ¿Qué hace este tío? Ven aquí Ven aquí ¿Qué haces con mi esc... Me dejó sin escalera, chaval Me dejó sin escalera, tío Bueno, pues después la pondremos Después la pondremos Pues chicos, chicas Vamos a ir dejando por aquí El episodio Porque había que acabar Hace un ratito Pero como siempre Y como normalmente Pues me pasé del tiempo Pero no pasa nada No pasa nada Así que chicos, chicas Ya sabéis Si os gustó el episodio Os lo pasasteis bien Y fui capaz de sacaros Una pequeña sonrisa Like y favoritos Que ayuda mucho Muchísimo Y un saludo Nos vemos Pequeños trolls Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí tú Ven aquí tú Eso es